Se fueron los participantes de la octava competencia en Golden Gate Fields. Retrasa el número uno, Ozan Dudes. Se queda penúltimo. Último lo hace el número seis, Ellen Looking for Missyiff. Viene a tomar la punta por la parte interior de la pista, Johnny Podrés. Por fuera lo acecha con fuerza el ejemplar, Sois Papasi. Más afuera en el tercer lugar se coloca Ron Gary. Más atrás en el cuarto puesto, Shoot Beat Alligal. Luego viene avanzando por dentro, Hanson Gary. Más adentro lo hace Ozan Dudes. Y en la última posición, Ellen Looking for Missyiff. 22-1 es el parcial de los primeros 400 metros. Es la octava competencia de la tarde. Está en punta el número tres, Johnny Podrés. Dispara con dos cuerpos en punta hacia el segundo lugar, Hanson Gary. Por dentro trata de avanzar el número uno, Ozan Dudes. Tiene problemas y se queda en el último, Sois Papasi. Ingresan a la recta final de Golden Gate Fields. 44-3 en la media milla. Johnny Podrés está en punta. Dispara con tres, cuatro cuerpos de ventaja con Santos Rivera. Johnny Podrés. Hack trick. Lo demás fue fácil. Santos Rivera y Johnny Podrés ganan la última de Golden Gate Fields. El segundo lugar es para Ellen Looking for Missyiff. Luego muy apareados, Hanson Gary y Ozan Dudes.